Un grupo de padres de familias llegaron hasta la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca solicitando la segunda dosis de la vacuna Pfizer, debido a que hoy tendrían que aplicársela al cumplir los 21 días. La gran sorpresa que se llevaron es que ahora tendrán que esperar 84 días. Sí, la idea es que hace 21 días nosotros nos dirigimos a los sitios de vacunación y nos preguntamos que si nos garantizaban la segunda dosis. Ya hoy se cumple los 21 días y es la segunda dosis. Cuando llegamos a los puestos de vacunación nos dijeron que no, que le iban a poner únicamente la primera dosis y la segunda dosis a los de morbilidad, a los otros no. Entonces lo que nosotros pedimos, los compañeros, es que nos cumplan lo que dice ahí. Algunos padres de familia manifestaron que son aproximadamente unos 40 jóvenes que faltan por la segunda dosis de Pfizer en Arauca. Además, no son muchos los que quedaron vacunados con primera dosis. Hay más o menos cálculos de unas 40 o 50 personas, niños, que faltan de esa segunda dosis. Entonces la idea es que nos cumplan y que no le pongan más dosis a los que, o sea, no empiecen con nuevas vacunaciones hasta que no cumplan la segunda dosis, porque son 21 días. El laboratorio dice que son 21 días y no más tiempo, porque se pierde la secuencia de la dosis, o sea, ya no va a ser efectiva. Eso es lo que dice el laboratorio. En los puntos de vacunación contra el COVID-19 en Arauca, les anunciaron que era una nueva orden del Ministerio de Salud el cambio del tiempo para aplicar la segunda dosis. Dijeron que no, porque la orden del Ministerio de aquí de la Unidad de Salud era que era que únicamente nuevas de 84 días y no los 21 días como es. Entonces, quiero que nos cumplan, por lo menos los que ya tienen la primera vez que la pongan, y que no empiecen con nuevas vacunaciones hasta que no se vacunen los que ya están vacunados con la primera. Otro de los padres de familia que llegó a la Unidad de Salud fue Wilmer Trato, quien dijo que también le cambiaron la fecha para la segunda dosis. Yo fui una de las personas que estuve allá vacunando, precisamente estuve primero que todo en Meitec, y allá nos dijeron que no, que se habían acabado las vacunas, nos dirigimos después hacia el hospital. Tengo mi niño y mis dos sobrinos, nos dirigimos hasta allá, hasta el hospital, y allá le vacunaron, le hicieron la primera dosis. Igual manera yo le pregunté a la enfermera, ¿nos garantizan la segunda dosis? Y dijo, sí, para eso, ellos ya tienen garantizada la segunda dosis, y aquí en el, y dijo, de igual manera en el carnet, se les coloca para que ya tienen la vacunación, igual como lo estoy mostrando acá, en la vacunación dice que para el día primero tiene su fecha de vacunación. Los padres de familia tienen los carnet que les entregaron para aplicar la segunda dosis para el 21 de septiembre del presente año. Qué extraño de que el día de hoy, cuando fuimos, nos dicen allá en los centros de vacunación, que no, fui a varios porque a todos fui, nos dicen que no, que la unidad de salud había emitido un concepto en el día de ayer, donde el ministerio de salud había dicho que no, que ahora eso se estiraba 84 días. O sea, entonces, Pfizer dice una cosa, aquí en la unidad de salud dice una cosa, entonces veníamos a ver dónde estaba la resolución del ministerio de salud donde nos cambian las condiciones del juego. Entonces, pues no nos parece justo. Y además, en el día de, ese día no fueron muchas las vacunas, porque ese día de 8 a 1 de la tarde, a la 1 de la tarde suspendieron la vacunación. Los padres de familia se encuentran preocupados porque el laboratorio de Pfizer ha emitido un comunicado donde dice que son 21 días después de la primera dosis.